y en el terreno también podemos incluir el aspecto mental y emocional el aspecto mental y emocional también de el terreno no necesariamente la comida, la mala alimentación, la comida chatarra sino también el pensamiento, las emociones negativas también intoxican el terreno entonces Bernard defendía la tesis del terreno y Pasteur decía que el causante de la enfermedad infecciosa era solamente el parásico, exclusivamente el parásico que con eso era suficiente para desarrollar la enfermedad infecciosa este señor ya han estado aquí